Organizaciones feministas creen necesario que la asignatura de derechos y dignidad de la mujer se imparta en los centros educativos con un enfoque integral de relevancia social. Cualquier sistema educativo que esté formulado para fomentar la sana convivencia y los valores democráticos tiene que poner en el centro el estudio y la apropiación de los derechos humanos universales de hombres y de mujeres. Ahora bien, en ese contexto habría que hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las minorías sexuales, de los derechos de la niñez, que han sido históricamente grupos que han sufrido determinada forma de discriminación. Lamentablemente, en estos 15 años en que el mismo gobierno ha estado, digamos, en control del Estado, pues no hemos visto un esfuerzo consistente. Ahora bien, una educación en derechos humanos también implica un esfuerzo, digamos, como articulado por parte del Estado para prevenir cualquier forma de discriminación y cualquier forma de violencia. O sea, no basta con dar algunas clases que generalmente son optativas e intermitentes para poder enfrentar un problema que es sin duda alguna estructural. Dudan de la preparación adecuada de parte de los docentes encargados de estar al frente de esta temática escolar. El tema es que para eso el cuerpo docente tiene que estar preparado. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde las organizaciones de mujeres, que hemos venido demandando desde hace mucho tiempo una educación integral, es, ¿está preparado el cuerpo docente que trabaja en las escuelas públicas para dar ese tipo de educación? ¿Se han desarrollado programas de capacitación a las y los docentes para que puedan transmitir estos valores? Nosotros presumimos que no. Es decir, no conocemos de esfuerzos que se hayan realizado para preparar al cuerpo docente. De hecho, eso mismo pasó con la educación sexual. Se suponía que se iba a hacer una educación sexual integral basada en un enfoque de derecho humano y realmente no se avanzó en esa dirección, entre otras cosas. Marcos Medina, Noticias 12.